¿Te has preguntado cómo se alimentan las mariposas? La mariposa en su cabeza tiene un apéndice alargado y tubular conformado por dos mitales, vestigios de antiguas piezas vocales masticadoras que a través de la evolución se alargaron formándose como dos largos y delgados tubos que la mariposa cuando sale de la pupa reúne y ajusta formando un tubo único llamado probóside. A su vez, la probóside desemboca internamente en una faringe musculosa resultando un aparato succionador el cual se desenrolla y proyecta hacia adelante por acción refleja gracias a un estímulo químico que actúa sobre los órganos sensoriales de las patas, que es donde tienen el sentido del gusto. Lo anterior se aplica en la mayoría de mariposas, aunque hay grupos primitivos que tienen este órgano atrofiado o rudimentario, teniendo en su lugar piezas bucales trituradoras análogas a la de los insectos menos evolucionados.